¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa, Skorias? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, finalmente, después de muchísimo tiempo, les traigo ataque a la cocina. Número 69. Ah, no, verga. ¿Cuál era? No importa. Vamos a empezar. Recuerden que este video va a estar completo en YouTube, así que suscríbanse a mi canal, StylusBR. Estamos haciendo esto en vivo, así que chat, salude. Solamente por mi canal de twitch.tv barra Stylus, donde van a poder ver las detrás de escenas. Recuerden también seguirme en Instagram, arroba StylusG, donde subo fotos de mi cara. ¿Cómo de que no? Y bueno, acompáñenme. Y bueno, para la receta de hoy, no vamos a hacer ninguna receta. Va a ser estilo libre. ¿Cómo de que no? Así es, y además ya tenemos muchísimos ángulos. ¿Qué opinan, eh? ¡Wow, qué profesional, hermano! Así que, acompáñenme. Como no tengo ni puta idea de qué voy a hacer, voy a agarrar una harina. Una vez que hayan agarrado su harina, voy a tener que dejarlo igual que la superficie de mi culo. ¡Listo! Ya quedó igual de plano. Bueno, ahora vamos a proceder a echar el tomate. Tienen que tener mucho cuidado, ya se la saben, no lo voy a volver a repetir. Esto ni de pedo va a explotar. Ahora vamos a proceder a echar nuestra salsita. Joder, esto me recuerda cuando me la jalé 10 veces y me empezó a salir un líquido rojo. No entiendo por qué. Ok, ahora vamos a proceder a cortar nuestro queso, pero para eso necesitaremos una ropa especial. Déjenme cambio. Ya me cambié, pero el que nos va a ayudar a cortar el queso va a ser mi amigo, Eren. ¿Verdad que sí, Eren? Sí, capitán, pero es que... Cállate a la verga. Bueno, Eren, ayúdame a cortar el queso. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser meter a Eren en el horno. ¡Métete a la verga! Listo, ya pasaron como cinco siglos que hasta crecí y me cambié a la verga. Bueno, vamos a ver cómo quedó. ¡Su pinche madre! Quedó igual que su mamá. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser darle un bregazo a Erwin, chiquito. ¡Erwin, chiquito! ¡Chiquita madre! ¿Pues qué comiste hoy, culero? Ok, gracias. Te aviso cualquier cosa si ocupo de la escena, hermano. ¿Grabaron? ¿Grabaste sin mí? No es lo que tú crees. No es lo que tú crees. No, no, no. ¿Por qué lo hiciste? ¿Pero qué tiene de malo, hermano? Llevamos haciendo esto juntos por tres meses para que un día nada más cambie por él. Sí, ya, pues sí. Sí, pues sí. Bueno, imagínate que esta es tu mamá, ¿no? Mira, imagínate que esta es tu mamá, hermano. Imagínate que esta es tu mamá. Mira, mira, mira. Mira, al horno, cara. ¿Qué pedo con tu mamá, hermano? Está más caliente que el sol, la hija de la chingada. Imagina que aquí está tu mamá. Ajá. Aquí está tu mamá. ¿Cuánto va a ser, maldita prostituta? ¿Latis? Oh, guau. Está bien. Oh, señora. ¡Señora! Pon atención, ok. Pon atención, ok. Mira. Ponga atención, ponga atención. Tu pene. Mi pene. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Las cenizas de tu mamá, pichos pendejos. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? Espera. No, no, no. No, no. No, no. No. Un apetito de puta. No, hermano. Ya no le puedo hacer el chiste de que se quema. Ya está explotado y quemado. Igual que él. Bueno, ahora vamos a proceder a poner un huevo vegano. Así es. Y bueno, lo siguiente que vamos a necesitar va a ser un bowl más o menos de este tamaño. También vamos a necesitar cenizas de Erwin. Y se lo echamos. Listo. Tiene que quedarles algo así. Ahora vamos a poner un huevo, pero de una manera muy delicada. Ok. Tienen que tener muchísimo cuidado. Ahora vamos a proceder a batirlo. Esto me recuerda cuando estaba yo con Arvin en el baño. Y le vi el pene. Y bueno, ahora vamos a proceder a meter esto en la guafelera. Hay que tener muchísimo cuidado porque uno nunca sabe lo que puede llegar a... ¡Qué chido! ¡Qué chido! Y bueno, les tiene que quedar algo así. Esto aumentará en el cu... Y bueno, por último vamos a proceder a meter este waffle, esta pizza, un huevo, un queso, tocino, una hamburguesa, a Erwin... ¡Qué coño! Creo que ya quedó el platillo. Una lechuga. Verga, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ahora procederemos a probar la lechuga. ¿Qué está pasando? No puedo creerlo. Lo estoy sintiendo. No pucこ coño. No codo. No puedo creerlo. Pero aves con cartón. No puedo creerlo. Nuevamente con chino. Yo creo que este fondo. Pero aves con Carlos boca. En la beca. No puedo 작업ar, perfecto. No puedo creerlo. PoDice con av Nag europeo. No puedoливar. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ya veo, nunca puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Gracias por ver el video.